¡Hey! ¿Qué onda, locos? ¿Cómo andan? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Tenemos nuevo videíto. Pues sí, ya hace varios días que no he subido nada, loco, porque tenía ahí una hueva de los mil demonios. Pero bueno, ya tenemos aquí algo nuevo. El juego se llama Fruit Battleground. Creo que ya existen varios videos donde les enseñan cómo se juega y toda la vaina. Yo lo que voy a hacer ahorita va a ser espinear frutas, ¿vale? Vean, tengo ahí 12.480 gemas. Algunas gemas las obtuve utilizando códigos y algunas las obtuve farmeando, porque durante estos días que estuve descansando, entre comillas, he estado jugando este jueguito, ¿vale? Ok, bueno, entonces vamos a ver qué cosas nos va a salir. Recuerden, de la parte superior derecha se encuentran todos los porcentajes de cada una de las frutas. Bueno, de las rarezas de las frutas que nos pueden tocar. ¿Vale? Así que, ¿están preparados? Pues ya saben, si ustedes quieren ver este tema, regálenme ese grandioso super like por ahí, suscríbanse, activen todas las notificaciones. Como frutas y verduras, tomen agua, bañen sus tareas, hagan ejercicio. Vámonos con una intro y luego con la vaina de hoy. Perfectísimo. Tanto el link del juego como los códigos que hemos utilizado, porque hemos jugado ahí con la comunidad de Discord. Los voy a dejar en la descripción, ¿vale? Y ya por ahí, si no les funciona, pues pueden dejarlo en los comentarios. Los voy a dejar todos porque yo ya no los puedo probar, ya que en su tiempo sí funcionaban, ¿vale? Ok, bueno, pues entonces vamos a espinear. Chequen, aquí hay algo bastante épico. Dice, si obtienes premium... No, obtén premium para tener un 20% de suerte. Bueno, de mejora en la suerte, ¿vale? ¿Qué será esta vaina? Ah, es para Roblox Premium, ¿vale? Roblox Premium, 20% más de suerte. Pero bueno, yo hoy me siento que me levanté con bastante suerte, así que vamos a ver qué onda. Por ahí recomiendan darle spin normal, porque el fast te cobra 80, pero no sé qué chingado hace. Bueno, vamos a probar un fast, a ver qué onda. Bueno, ahorita, puta madre, me tocó. La barrier dice que tiene un 25.1% de que nos toque. Súper común esa vaina. ¿Qué hará el spin fast? Nunca lo he probado, loco, a ver. Ah, Fruit Pity. Ah, esto es el Pity, loco. O sea que cuando te sal... O cuando espineas 100, sí o sí te tiene que salir algo, digamos, bueno, algo así. Bueno, quiero yo pensar, ¿no? A ver, fast spin. No jodas, loco. Es la misma mamada, güey. O sea, solo no abre el cofre. Qué mierda, eh. Oh, la bomb. Esta me encanta, loco. Esta es mi fruta favorita ahorita. Pero... Ay, puta madre, esto puede morir. Pero bueno, esta ya la tengo. Entonces quiero otra, a ver, otra. Dice, ¿estás seguro de que...? Mira, hasta te avisa, ¿no? Esto está bien, loco. Seguro de que quieres cambrar la fruta bomb. Es rey, ahí te dice. Sí, a huevos. Vale, vamos a otra. Rubber. Esta sería la goma, ¿no? La Pity. Bueno, volvemos. Digo, volvimos ya. Eh, perdón. Este... Sigamos la vaina, ¿no? Ok, la Chop dice que es un 25.1%. Esa me gusta... No, me gusta, me gusta ya. Me da risa porque la última habilidad es un... Te conviertes en un carrito, güey. Como en un tipo Transformer. Pero de eso, de control remoto. A ver. La Sand. Uy, esta está buena, loco. Es common, 25.1%. Pero he visto personas bastante buenas que tienen un chingo de bounty con esa, loco. A ver. ¿Cuál otra? Uy, la bomb. Esta es mi amor, mi vida. Preciosa. ¿Qué quieres, eh? ¿A dónde nos vamos tú y yo, eh? Oh, sí. Pero ya la tengo, así que bueno. Que sí, que sí, hombre. Que ya, ya. Ya tengo una bomb, chingar. La Sand. Otra vez, a ver. Vámosle. Vamos a darle, loco. Vamos a darle. Chop de nuevo. Esa me da curiosidad. Quiero ver qué se siente de ser un carrito. Esta también está buena, eh. Está buena. Pero obviamente de ser level alto, eh. A ver, ¿y ahora qué? Oh, no mames, bomb. Pero si ya, o sea, ya. Mira, me faltan tres. A ver qué pasará cuando tengo el fruit pity. Me dará algo buenísimo, loco. A ver. Si me sale una fruta buena, hablando de quake gravity, me la quedo, ¿vale? Chop. A ver, 25.1. Y este es el giro 100. A ver, veamos qué va a pasar aquí, loco. ¡Pam! ¡Ah! Me lleva a la verga. Esta es buena, eh. Es buena, gente. Pero no es tan buena como las que mencioné, como quake gravity. De hecho, ni siquiera sé cuál es la... Son las legendarias, loco. Pero bueno. ¡Uf! No sé qué hacer. No. A la verga. Lo voy a cambiar, loco. Lo voy a cambiar. Sí, me vale madre. Sí, 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 sí. Dale, dale, loco. Dale, vamos, vamos. Sand. Otra vez. A ver. Oh, me lleva a la fucking shit. Esto es lo que no me gusta. Luego, cuando siento que viene una buena racha, empieza a salir repetida. Es lo que les digo. Maldita sea, loco. Chop, ok. Ahorita ya no hay pity. Uy, me faltan 100 giros, loco. No creo que me den esas 11.000 para 100 giros. A ver si no se hace tardar mi video. Perdón, gente, pero... Bueno, dale. Demole, demole, demole. Pa'lante, pa'lante. Ruber ya me salió. Esa también es buena, eh, gente. Es buena. Por si le sale, parmenla mínimo a level 100. Oh, me salió la ice otra vez. Parmenlas como a level 100, 120. Van a estar buenísimas, ¿vale? Van a quebrar cabezas por todo lado, loco. Una Ruber. Gente, parece que hoy sí me he bañado porque no tengo suerte, ¿eh? A ver. Oye, ya han sido un chingo de frutas. Y apenas... Y me quedan 11.000. Wtf. Bueno, sigamos, sigamos. Smoke. Esta también la he visto que la utilizan. Me gusta, me gusta. Tiene habilidades a larga distancia cuando está en level alto, ¿vale? Esto está buena. Por ahí en los comentarios, ya saben, pueden dejar qué frutas tienen. A los cuantos intentos les salió. Cuáles les gustan. Qué opinan. Cuáles son las mejores para PvP. Bueno, realmente este juego es puro PvP, pero... ¿Cuáles son las mejores para ustedes? Las que digan, no, con esta vas a romper, loco. Otra vez me salió la fucking Light. La Light está buena, gente. Tiene muy buena movilidad. Pero lo que no me gusta de la Light... Es que el AOE, o sea, el área de efecto del poder, es demasiado pequeño, loco. Prácticamente es una línea o un puntito, güey. Entonces, tienes que tener una puntería del demonio, loco, para que puedas apuntarle bien. O sea, sí tiene buena distancia, buen rango, pero el AOE no me gusta, ¿vale? Y el daño, digamos que está decente. Así que si la tienen igual, farmenla. Yo ya la tengo level 100. Que no, que no. Quiero la Light. Quiero otra. Uy, mi vida, mi amor, mi cielo. ¿Qué quieres? Te pongo un departamento. Lo que tú quieras. Ya, la chingada. Oh, que la canción, loco. No tengo nada de suerte hoy día, ¿eh? De hecho, nunca me ha tocado una de las mejores. No sé cómo le hacen estos güeyes. O sea, gente de nuestro Discord, pebolán. El primer día le salió que Gravity, que Quake, toda la vaina. No sé cómo diablos. Exploits, hacks, scripts, no sé. Vean, pura pendejada. La pura fruta humilde. Smoke otra vez. Oh, me lleva la fucking shit. Ok, gente. Bueno, algo que yo creo que a algunos en este juego les molesta es subir de nivel las frutas, ¿vale? Y pues yo actualmente estoy subiendo de nivel utilizando Tiny Task. No tengo entendido si hay posibilidad de baneo al utilizarlo, pero me parece que no, ¿vale? Porque en la mayoría de juegos de rolox está permitido. Así que yo les recomiendo utilizar eso para subir de nivel sus frutas. Si quieren que les haga un video explicándoles cómo farmeo yo mis frutas, pues ahí me lo pueden dejar en los comentarios. Y ya veré si lo hago o no lo hago porque luego me empiezan a decir, no, pinche código, ¿por qué? Dijiste cómo farmeábamos. Ahora ya todos van a tener las mejores frutas o más poderosas que no sé qué. Bueno, entonces... ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Cuál es esta? ¡Uy! La oscuridad, loco. ¡Uf! No sé, no sé si me la quedo, güey. Es que sí, la he querido probar, pero... ¡Uf! ¡Uf! No sé, gente, qué dicen. ¿Me la quedo o no me la quedo? Bueno, nada, la chingada. Quiero algo mejor, güey. Mira, ni siquiera es épico, es reír, loco. Bueno, sigamos, sigamos pa'lante. Bueno, ya animados, ¿no? O sea, sí la quería, pero bueno. Hay que seguir. ¿Qué les estaba diciendo? Ya me olvidé, güey. Bueno, ya ni sé qué les estaba diciendo, pero bueno. Eso, eso, lo que les dije, eso, exacto. Así fue como pasó, ¿sí? ¿Vale? No sé. Suerte, porque me has abandonado, ¿eh? Bueno, yo creo que me voy a gastar todo, loco. Toda la verga. Otra vez la fucking light. Ya no quiero la light. Chingada madre. Bueno, de todos modos, con este spin ustedes se van a dar una... Ah, ya me acordé de qué les estaba hablando. Ah, de cómo farmeo mis frutas, ¿vale? Entonces, si quieren ese video, me pueden dejar en los comentarios un comentario, obviamente, ¿no? Válgase la redundancia. Diciéndome que, por ejemplo, no sé, sí, sí queremos que el video, ya sabemos. O solo les basta con que yo les diga que utilicé el Tiny Task y ya, ¿vale? Tomos, este, pues está fácil, está fácil, ¿vale? Cada fruta que cambian, si no la tienen farmeada, hay que subirle de nivel, ¿vale? Por ahí estaban diciendo, no sé si el nivel máximo es 200 o 250. Pero yo creo que sí cuesta bastante subirlo a ese level, ¿eh? Algo que me está preocupando ahorita es que, pues, como todo juego de Roblox, ya saben. Después de un tiempo, sacan los scripts y llegan los exploiters y se hace una pendejada, ¿no? Como pasó con King Legacy, ¿vale? Uy, mi vida preciosa. Me encanta verte, bomba. Bomba, reír y luego decís. Sí, ya, cámbiate. Ah. Uy, se están bajando mucho mis gemas ya, ¿eh? Ay, maldita sea, loco. No, ya, dale, otra, otra, otra. Vamos a darle, vamos a darle. De todos modos, por ahí, en los comentarios igual pueden dejarme cuál es la fruta que quisieran ustedes tener o con la que se hubieran quedado si fueran ustedes los que están espineando, ¿vale? Legendary, ¿qué se sentirá ver una fruta Legendary, loco? Igual, si alguien tiene alguna Legendary, no sé, no me sé cuáles son las legendarias, pero si alguien tiene alguna, lo puede dejar en los comentarios. Bueno, déjenme ir a ver en el Discord, porque es que la verdad que no sé nada de este juego. O sea, no sé mucho. Pero bueno, déjenme ver. Aquí está, perdón. Dime chance, déjenme chance, loco, déjenme chance. Ay, perdón. Ok, a ver. ¿Cómo que está la Ope Opinomi, güey? No lo creo, eh. La rumble también está. Ah, no, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ¿vale? Ah, ok. Ya, 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 ya entendí. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Vale, ok. Ahí está. Este... Creo que les di spoilers, ¿vale? Les di spoilers de hace rato. Bueno, las legendarias son Gravity y Quake, ¿vale? De ahí siguen las épicas, que sería la Magma o la Magu Magu Nomi, la Flame, la Mera Mera Nomi, la Light, la Pika Pika Nomi. De ahí siguen las Raid, que sería la Yami Yami Nomi, la Dark, la IE Nomi, la Ice y la BOMU BOMU Nomi, la BOMU. Luego siguen las Uncommon, que sería Rubber y Smoke, Common Barrier Chop Sand, ¿vale? Ok, bueno, entonces, mi tirada es un poco alta, ¿eh? Quería yo Gravity o Quake y se supone que son las legendarias, loco. Entonces, no sé. ¿Creen que sí me va a salir? La mierda, loco. Bueno, si me llego a cavar las gemas, voy a farmear la última fruta que me toque, ¿vale? La que sea. Si me sale una legendaria, ahí le paro. Ahí le paro de espinear. Ah, me salió otra vez la oscuridad, maldita sea. Me tienta probarla, loco, pero bueno, no, no. No, no, no. Tiene que ser legendaria, loco. Me lleva la shit, bro. Shit, shit, shit. No, 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 no. Mi vida preciosa, sí. Yo sé que me gusta mucho verte, pero ya, por favor, ya no salgas, ¿vale? Dale chance, una legendaria ahí, a lo mejor, no sé. Aunque la magma también me gustaría, la magma Bunomi, pero bueno, no sé. No, no, nuestra tirada va a ser alta, legendaria, legendarias. Si no, pues la que caiga, ¿no? La última que me salga. Uy, ya casi voy a llegar al 100. Voy a probar en el 100 si llego al Pity 100 otra vez. Le voy a dar fast spin, a ver si con más gemas me da... Me dice, ah, me pagaste más, te voy a dar un poquito más de suerte. Es una pendejada, gente. No lo van a creer, nada. Nada más estoy diciendo estupideces, ¿vale? Bo, mi vida preciosa, ya. Ya, deja de salir, ya, ya. ¿Cómo se verá una legendaria, loco? Nunca he visto, ¿eh? No, 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 no. Gente, no sé si me va a salir, eh. Ya estoy perdiendo la esperanza, loco. Puro barrier, maldita sea. Bueno, me quedan 7000 y algo de gemas. 7800, ¿vale? Maldita sea, loco. No mames, güey. ¿Cuánto pity llevo? 82, ¿vale? Se supone que al 100 es algo bueno, ¿vale? Mi vida preciosa, hermosa, ya. No salgas, por favor, ya. Que sí, quiero cambiarla. Sand, ok. Ok. Otra vez la Ruber me lleva. No mames, güey. Tanta mala suerte tengo. Wtf, estoy resalado, loco. Me lleva la chinga. Yo sé, yo sé que es probabilidad, pero, Diego. Quiero ser, por favor, Fruit Battleground, hazme sentirme especial, dame algo, legendario, por favor. ¡Maldita sea! No, no esperaba esa Yo creo que este video va a tardar un chingo, gente Cracks, los que se lo miren completo Wow, wow, wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, qué pendejo, güey Fue el pity Y aparte, pues, desbloqueé un... Puta madre Desbloqueé un título Pero en el pity le voy a poner 80 Me lleva la verga, loco Bueno, yo creo que chance me da Despinear otra 100, ¿no? A ver, bueno, vamos a darle, loco Madre 12 mil gemas, por Dios, o sea, es un chingo de gemas, güey Casi las que junten King Legacy, güey, no mames Bueno, menos, más de las que junten King Legacy, pero Puta madre, 0.14% La madre Fue puta Ni siquiera hemos visto una magma Una... Flame La Flame es buena también, eh Flame y magma son buenísimas, loco La magma a level max Baja una hostia Como dijeran los de... Los de España, güey Hace unas hostias, tío Que flipas, eh Y la Flame Me gusta porque tiene quemadura Baja un chingo Y este... Tiene un alcance enorme Y el AOE, el área de efecto También está enorme Al igual que la Magu, ¿vale? Ya vamos gastando la mitad de gemas, gente Su fucking shit No sé, loco Hasta ahorita Solo nos ha salido que Ice, Light Dark Y Bomb De las mejorcitas, ¿no? O sea, de los tiers más altos Puede ser, loco Me lleva la fucking shit ¡Suscríbete al canal! Ay, Dios santo, loco Estoy perdiendo las esperanzas Ya no quiero girar, güey Sí, no mames ¿Se imaginan que me quedara Al final con una fucking chop, güey? O con una... No, bueno, la va a ir más o menos, pero... ¡12.000 gemas, güey! Para que me quede con una mierda, loco No sale, güey No sale, güey Otra Dark, güey No sé, tal vez el destino me diga, güey Prueba la Dark Usa la Dark Pero... No, güey, no, güey Tiene que ser legendaria, loco Lo siento ¿Legendaria o las 12.000? Me chingo, ya 4.000, güey No mames Ya se están acabando mis gemas, güey Puta madre Tanto que me costó juntarlas, güey A ver, ¿cuánto pity llevo? 45, vale Chance llega al 100 Y en el 100 sí voy a darle fast spin A ver A ver si hace un milagro esa mierda, vale 4.400 gemas y va Uy, mi vida, bomb Ya Ya te tengo Ya te tengo, bebé Ya no te necesito, vale Puede ser, loco No puede ser ¿Cuánto pity llevo? 54, vale 55 Fácil, me he girado ya como unas 100 Casi 200 200 frutas, eh La bestia, loco La bestia, loco Y el pity va 60 Vale Bueno, mejor Voy a cambiar de estrategia Voy a decir que quiero la... A ver Bueno, no voy a decir Voy a sentir que quiero la... La flame o la magma A ver Necesito mentalizarme Necesito hackear el universo Necesito hackear el sistema, loco Quiero la flame o magu, vale Flame o magu Puta madre O no, esa no la quiero, loco Esa no Me lleva, loco Cuánto, cuánto pity llevo, 66 Gente Se está acabando esto, loco Se está acabando 3500 gemas me quedan 70 3400 y bajando Ya casi terminan mis gemas, loco Y la fucking fruta no sale Dios Creí que era la... La gura, güey, algo Ah Maldita sand, güey Ya no te quiero ver, hija de puta Ice No, no quiero la ice Que sí, la voy a cambiar Sí, sí Chop Nutrioli Chop, chop, chop A ver, dale, loco Por favor Uh, me lleva la verga, loco Todavía hay gemas Todavía hay chance Todavía hay chance, gente Todavía hay chance Si no, pues ni pedo Voy a tener que farmear más 3000 gemas me quedan 3000 de 12.000 Y algo que tenía Wow Me salió la magma, loco Es un chile, güey No sé, gente Me quedó la magma Uy, Dios No sé qué hacer, loco Es que mi Mi intento de hackeo Del universo no funcionó Porque dije que quería la magma Pero realmente quería Las legendarias Entonces el universo dijo Pendejo Te conozco Te voy a dar la magma Por puto Pero es que la magma Está buena, gente La magma está buena 0.35 de chance Nah, la verga, loco Estoy mal de la cabeza Si o no, gente ¿Quién deja ir una magma? No solo yo Estoy estúpido, güey Bueno, dale Sigamos adelante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Puta madre, loco Vamos, vamos, vamos Me voy a arrepentir un chingo Si no me vuelve a salir la magma O no me sale nada bueno Al final La verdad Puta madre Ya Se vienen las últimas, gente Ya son las últimas Creo que la cagué Creo que la cagué Debí quedarme esa magma, loco Dios Que hice Bueno, al menos ya saben Cómo es la magma Es un chile Chile Ahí Como explosivo Bom, mi vida Ya, ya, por favor Ya Ya te tengo Ya Ya sé que nos amamos Y todo Pero ya Suficiente Otra vez Bom, ya, por favor Me vas a hacer odiarte Hija de puta Creo que sí la Recagué Pero reverendamente No creo que me vuelva a salir algo bueno Bom, chingada madre Ya Ya no salgas Que puta Como que la bom dice No, pero no busques a otra Mírame a mí Yo estoy super good Super buena Sí, ya lo sé bom Pero bueno Necesito algo Powerful Vale Algo powerful Me lleva La fucking shit Ya son las últimas Gente Me quedan 1600 Wey 12.000 Que tire Loco Ya vieron Cuáles Frutas medias Buenas Me salieron La magma La light La ice La bomb La dark Vale Me salieron Varias Varias de esas Bueno Magma Solo una No No La cagué Reverendamente Gente La cagué La cagué La puta madre La cagué Loco Debí quedarme Esa magma Wey No Porque soy Tan estúpido Puta madre Y ahora solo Barry Me va a salir Bueno Al menos Ya cambió 1200 Gemas Gente Ay wey 1100 Se viene Se viene La mayor Cagada Que he hecho 950 Gemas La puta madre Loco No se que me va a salir Al final Yo se que va a ser Una cagada De mierda La rubber Esto se está acabando Gente Puta madre Debí quedarme La magma Hijo de puta Esto está por terminar Gente No se No se cual Me va a tocar Ya No se con cual Me voy a quedar Más que nada 600 gemas Otra vez Mi vida Ya Ya te tengo 500 gemas Gente ¿Por qué? ¿Por qué no me quede La magma Pendejo? Puta madre Ya valió Madre 300 gemas Qué pendejo Qué pendejo De verdad Va a estar cagado Si me vuelve a tocar Light al final Porque tenía yo La light Aquí en este En este espacio De hecho ahorita Les voy a mostrar Los slots O espacios Vale Bueno Al menos Espero que sea Alguna buena O alguna que no haya tenido Nunca Chop Yo creo que va a ser Chop la última La última gente Esta es la última La cagué Debí quedarme la magma Pero por estúpido Me voy a quedar Con Chop Maldita sea Tenía que ser la Chop Fuck Bueno Voy a tener que farmear La Chop Eso es lo que dije Ah sí Acá vean Justo cuando entran De hecho ahí está el nombre Del juego Y todo el pedo A spin fruit Por si no lo saben Vale Por si no lo saben Aquí tenemos El fruit storage Le damos un click Y aquí podemos Cambiarnos Vale Tenemos aquí Equipada la Chop Y acá tenemos La bomb Para equipar Hay que darle Aquí donde dice Equip Como ven aquí dice Equip Equip O equipet En español Significa que es la que tenemos Equipada Pueden equipar Máximo dos Gratis Y si quieren más Cada espacio Creo que les cuesta 749 robos Vale Y bueno gente Pues así Quedamos con la Chop Bueno pues En algún otro momento Estaré Haciendo otros spins Hasta que me salga Una legendaria Vale Gracias por ver el video Si les gustó Ya saben Regalenme ese grandioso like Suscríbanse Que tienen todas las notificaciones Y sin más Que tengan una excelente nochecita Tardecita Fin de semanita Nos veríamos en un próximo video De Fruit Battlegrounds O de Roblox ¡Suscríbanse!